La producción es pasiva, le pongo ese ejemplo. Entonces San Francisco y Macorí tienen un diagnóstico que puede ser activo. En el plan de desarrollo económico, en la parte agropecuaria, ¿qué tenemos y qué debemos de hacer? Por ejemplo, tenemos producción de cacao, más de 200 mil tareas de sembrar de cacao en San Francisco y Macorí, que es la mayor productora de cacao. ¿Qué tipo de industria de cacao se está desarrollando? Las exportaciones, las manos de obra, que era interesante, número uno. ¿Cuánta industria de cacao tenemos aquí desarrollándose a plenitud? ¿Cuáles son los elementos y los factores de esa industria y qué tipo de mano de obra está generando? Y si entra algún presupuesto también a San Francisco y Macorí de esa industrialización. Tenemos el coco. En agua se celebró el festival del coco. Pues el coco tiene varios subproductos que todo sirve del coco. De la cáscara del coco que sirve, que usted la puede coger y importarla. Esa cáscara del coco, usted cuando se sienta en el sitio de un vehículo, se hace con la fibra de la cáscara del coco. También la cáscara del coco sirve para el sistema energético. O sea, para producir famoso tema de carbón. Hay una especie que se hace de coco que también usted puede hacerlo y también sirve para la parte energética para cocinar. Pero no simplemente eso. El aceite de coco es sumamente caro en el plano internacional. Del coco nada se pierde. Entonces, ¿cómo vamos a neutralizar el coco en la parte beneficiosa que sirve para el desarrollo económico? En la parte del aguacate, en toda la cáscara tradicional de la región noreste, están sembradas de aguacate. ¿Cómo vamos a neutralizar el coco en la parte de la cáscara del coco? ¿Cómo vamos a neutralizar el aguacate y cómo convertirlo también en exportación en lo que es en masa? O sea, usted agarra esa parte, la muele bien y la tapa y puede exportarla. ¿Cuánto a mano de obra me deja esto? ¿Cómo se puede neutralizar la parte del coco? En el arroz, usted puede sacar todos los productos del arroz. El arroz nada se pierde. Nada se pierde en el arroz. Pero también en lo que es la pesca, en lo que es la coquicultura, que es la aguacultura de las vines, también aguacultura de crianza de diferentes especies, cómo también explotar esto también. O sea que esa oficina de planificación regional de desarrollo tiene en sus manos una serie de fenómenos que buscan cuáles son en San Francisco de Macorí las industrias que generan más empleo y cuáles faltan para generar mayor empleo en base a lo que necesita la provincia. Si te vas a Santiago, te vas a encontrar también en la parte agropecuaria que es el eje principal para el desarrollo de una ciudad, la parte de las manobras frutareras, la manufactura en cuanto a la zona franca, el movimiento de la zona franca. Entonces, por eso esto es temático, cómo lograrlo y cómo alcanzarlo. Eso es un palo. Ahora, para desarrollar este tipo de esta oficina regional, tiene que haber buenos sociólogos y buenos economistas metidos en esa oficina. porque la sociología estudia los movimientos de la sociedad y hasta las culturas de la sociedad. Esos sociólogos te van a medir en el campo de desarrollo humano qué mano de obra especializada tenemos en nuestros pueblos y cómo podemos agruparlo y cómo podemos también desarrollarlo en la parte de desarrollo humano. que el valor humano es el valor principal en toda empresa. Y el salario es la mayor motivación que tiene toda empresa para que una empresa sea empujante y que se desarrolle. Esos sociólogos pueden estudiar todo esto. Entonces, los economistas pueden estudiar en la parte del mercado qué tipo de nichos podemos conseguir para tener garantizado la producción, el agropecuario, qué tipo de mano especializada tenemos, humana, para que no tienen que importar y que se les pague un justo salario. Ustedes verán una economía empujante, excelente, pero vamos a ver entonces qué es área estratégica en cada provincia se va a actuar en cuanto a la planificación y desarrollo del CIBAO central. Ojalá que lo encargado de planificación, que si es lo que yo conozco ahí a Rafael Fernández Valerio, está Freddy Martínez, un excelente economista, un muchacho que está adentro, formaron la parte económica de aquí del municipio de San Francisco de Macorís y participaron en una de esas reuniones de la parte estratégica y económica. Con buenos economistas, hay unos hombres que en el área de economía hay que sacarle su plato aparte. Y yo a veces me comunico con Freddy Martínez a ver en qué ha parado ese comité de desarrollo del municipio de San Francisco de Macorís. Cuando veo a Rafael aquí, Fernández Valerio, y veo a Freddy Martínez, yo les digo que el pastel está en buenas manos. Que son personas que quieren darle a San Francisco de Macorís un empuje al desarrollo. Y aquí hay buenos economistas. Está Emmanuel Trinidad, está Juan Taveras, está Freddy Martínez, está Rafael Valerio, entre otros. En la Iglesia Católica, hay buenos sacerdotes que sí tuvieran economía también, que son buenos, son excelentes en la parte estratégica. Vamos entonces a empujar en la parte de desarrollo urbano. Por ejemplo, la alcaldía, a esas personas debiera llamarla, sentarse con ellos, para hacer ejes estratégicos de desarrollo del municipio de San Francisco de Macorís y dar, dar, eso lo empoderar a la población, para que la población se empodere sobre esos ejes estratégicos a 20, a 15, a 30, a 50 años. Y que cada alcalde que llegue ahí respete esos ejes estratégicos de desarrollo del ayuntamiento municipal. y que esos ejes estratégicos deben hacerse en cinco, en cuatro ejes, que abarquen las problemáticas de San Francisco y de Macorís en base a un desarrollo holístico, en base a un desarrollo más humano. si yo fuera el alcalde y llamara a ese Comité Económico y Estratégico de Desarrollo de San Francisco de Macorís, llamara a la Junta de Vecinos, llamara a las organizaciones populares, llamara al sector empresarial, al sector industrial, a las pequeñas empresas, a los campesinos, a las asociaciones, a los técnicos profesionales agropecuarios, al CODIA, lo llamara a todos para ser en el marco de San Francisco de Macorís, poner cinco ejes estratégicos en un plan de desarrollo de la ciudad de San Francisco de Macorís y que sea respetado por todo aquel alcalde que vaya a su vida y sea respetado y se dé seguimiento a ese plan de desarrollo. Así te van a ver, entonces, una marca ciudad. San Francisco será una marca ciudad. Usted se sienta orgulloso de decir, yo soy franco macorizano en toda parte del mundo. y que esa marca ciudad se venda en todos los niveles, en la parte educativa, en la parte de producción, en la parte humana. Que el ciudadano que venga de cualquier parte del extranjero se sienta orgulloso de ver una ciudad desarrollada, educada y organizada. porque si no hay desarrollo estratégico va a ser San Francisco Macorís un caos en el tránsito, un caos en la parte económica, un caos en la parte industrial, un caos en todo. porque si no hay organización y disciplina en la ciudad, nunca va a tener una marca ciudad. Esa marca ciudad negativa de San Francisco Reverde, San Francisco Rebusero, San Francisco San Francisco Rebusero, siempre vamos a tener problemas nosotros los franco macorizanos. Así que esa marca ciudad, vamos a luchar por una marca ciudad así que vamos ya por eso para nosotros tener una ciudad activa, una ciudad progresista. Entonces, vámonos ahora a unos consejos comerciales y en breve regresamos con las informaciones que tenemos en agenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!